Un hotel Se abría antes, antiguamente, algún hotel El cine, el cine país Pero antiguamente no había ningún hotel Claro que todo esto va a ser hotel En el hotel El hotel Ahí está Sí o sí Sí Eso era un edificio de vivienda Yo estaba en la secundaria cuando ese edificio de vivienda se derrumbó y ahí se mató la tía de unos primos y estuvimos toda la madrugada ahí al frente esperando que la sacaran de abajo los escombros ahí y después nos fuimos para su casa